hola amigos hoy vamos a sacar un logro fácil de este juego que se llama inscripción y se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar pulsando el botón a le damos en continuar les recuerdo que estos logros los puedes usar para completar tus misiones reward o para subir tu game score si quieres completar tus misiones reward te recomiendo hacer un logro al día y así todos los días vamos a ir cortando los diálogos con el botón a aquí vamos a jugar un pequeño tutorial para aprender la dinámica de las cartas les recomiendo que vayan leyendo los diálogos para que puedan entender fácilmente cada vez que sea nuestro turno vamos a recoger una carta podemos sacrificar las cartas para sacar bestias más fuertes y cuando finalicemos el turno presionaremos el botón de rt una vez hecho suficiente daño al oponente ganaremos la partida aquí seguiremos en el mapa y vamos a entrar a varias casillas para recoger cartas nuevas aquí vamos a jugar una batalla vamos a perderla a propósito cada vez que sea nuestro turno vamos a presionar el botón de rt para pasar el turno anteriormente compré este juego porque me lo recomendaron al principio no le entendí y perdía muchas veces pero al final me encantó este juego aquí perdemos y el oponente nos dirá que nos levantemos de la mesa y vayamos a recoger estas velas las colocamos aquí y nos volvemos a sentar para seguir jugando las velas representan nuestras vidas ahora solo nos queda una seguimos avanzando y recogiendo cartas les recomiendo que le den una oportunidad a este juego ya que es bastante interesante tiene una historia oscura y conforme vayas avanzando el juego cambiará drásticamente y todo el tiempo te tendrá en suspenso se los recomiendo aquí vamos a jugar otra batalla igualmente vamos a perderla vamos a pasar todos los turnos aquí perdemos esta batalla y ahora apareceremos en un cuarto nuestro enemigo nos va a pedir que creemos una carta vamos a crearla elegimos los sacrificios elegimos el daño y los sellos ahora le colocamos un nombre y así nos saltará este logro fácil este logro sale por crear una carta este logro es el más fácil y rápido que le puede sacar a este juego les vuelvo a recordar que si tienen la oportunidad de jugarlo completo no se van a arrepentir ya que es un juego muy divertido y con una historia muy interesante se volverán adictos a él si te gustó el vídeo puedes dejarme un like comentario y suscripción y no te olvides de darle play a ver y aquí y y y y